La gobernación de Itapúa realizará nuevamente una inversión millonaria con la construcción de dos plantas generadoras de oxígeno. La buena predisposición del gobernador de apoyar siempre a lo que sea las inversiones en salud en Itapúa. Una vez más va a invertir parte, o sea, hizo una reestructuración dentro de lo que es el presupuesto de la gobernación de Itapúa que estaba destinado, tengo entendido, otro tipo de obras. Se va a hacer la planta de oxígeno, dos plantas de oxígeno, que en realidad nos dará un antes y un después en la salud de Itapúa. En este tiempo en donde el oxígeno es vital para el tratamiento de este bicho, es fundamental el oxígeno y nuestra gente está diambulando por el país buscando oxígeno. Entonces estimamos que dentro de 90 días aproximadamente podrá estar activa ya la planta. Una de las plantas es de 20 milímetros cúbicos, es la que va a estar en el nordeste de Itapúa. Ahora, ¿por qué el nordeste? Porque saben que hay una quizá deuda histórica con el nordeste en cuanto a salud y más todavía esto. Ahora nosotros creemos que está visto de que hoy nuestro hospital respiratorio también está colapsado puesto a que la gente del nordeste no tiene oxígeno en esa zona. Entonces fue la elección más rápida de que se va a colocar en el nordeste de Itapúa para poder subsanar toda esa zona y que se trasladen los casos más graves. Y la otra más grande que es el 40 litros en el Hospital Regional de Encarnación. Esto estamos hablando de un soporte a 20, 30 camas más y también la posibilidad de recarga de balones de la de 20 litros, 40 balones por día de 6 milímetros cúbicos. Estarían dando solución a eso, ¿verdad? Hoy la gente, te digo que deambula, se va en camioneta de la municipalidad de los distritos, deambula por todo el país y eso yo creo que va a subsanar demasiado el tratamiento de esto porque vemos que esto no va a ser ahora nomás, sino que se va a extender. En la zona del nordeste se construirá una planta generadora y la otra en el Hospital Regional para tratar de subsanar el inconveniente ante la falta de oxígeno en los hospitales de nuestro departamento.